Hoy Ares nos va a atacar un tiburón, así que allá vamos Shark Bite, es el juego que he visto que más likes tiene, un millón Dudo que haya un juego con más likes, cargando Elige el siguiente tiburón Eligiendo, Kenstar va a ser el siguiente tiburón Tu barco, eh, ya me pillo este barco, bro ¿Cuál barco te vas a picar? Yo ese El de pesca, ¿no? Sí Es el que mejor pinta tiene Buah, tío, soy muy pobre en este juego ¡Oh! ¿Tiburón esquelético? ¿Tiburón cabeza de martillo? ¡Oh! ¡Mosasaurio! ¡Tiburón Rodolfo! Eh, ¿qué tenemos que hacer? Ah, vale, vale Eh, ¿cómo conduzco mi barco? Yo, sí Vale, vale Yo estoy conduciendo mi barco Yo también El tiburón ha sido liberado ¡Oh, my gosh, Ares! ¡Oh, my God! Es un tiburón blanco No gira esto, eh Gira muy mal, bro Te va para el lado Sí, sí, se me va ¡Choco! ¡Darwin! ¿Te he hecho daño? No ¿Dónde está el tiburón ese? ¿Le he dado? ¡Ch, ch, 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 ch! Ahí, eh, le di, ¿eh? ¡Buena! Si se dejara de mover así tanto Recarga, va Yo me he quedado aquí quieto Ten cuidado que te puedes trozar la barca Sí, desde ahí, saltando así Recarga, vamos Eh, creo que no lo están aceptando Vale Yo me voy a quedar en esta islita Islita Recargo de nuevo Pam, 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 pam Si me estoy soleando al tiburón, bro Mira, que reventada, que humillada Pero si no eres tú el quien le está dando Si le estoy dando yo Alala, ¿has sido tú el que lo tiró volando? Si Increíble Que pro, ¿verdad? Ya Vale, lo he matado He matado al tiburón, Ares Eh, conduzco yo Mima, que guapo Barco, este al Claro, probarle 5.000 Va, Ares, concéntrate Tiburón ha sido liberado Este barco va rapidísimo, ¿eh? ¿Por qué no robamos otros barcos? ¿Se pueden robar barcos? ¿Dónde está? ¡Allá, adelante, Ares! Dale, Ares Estoy dando Vale, buena, buena, buena Las balas Dale, dale, me bajo y le doy yo también Venga Uno que viene a por nosotros Ah, le puedo dar desde aquí Pírate, pírate ¿Dónde está? No lo veo Allí, Ares Allí, ¿lo ves? Dale, dale, zúrrele ¡Zúrrele! Mira, Ares, puedes ver por debajo del agua, ¿sabes? Haciendo así Mira, ahí sale Dale, 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 dale Yo lo reventé Ares, somos los cazatiburones Los tiburones no son nada Se pira por debajo de la isla Molaría tener un submarino, ¿no? Sí Y lo hay ¿Lo hay? Sí ¿Cuál es? Vas a tienda y te aparece un submarino Dale, Ares, vamos En velocidad está bien Vamos, Ares, hay que reventarlo ahora Aprovecha cuando salga y le metes Pa, 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 pa Como yo Pa, 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 pa Pi, 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 pi No tengo balas, tío Pi, 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 pi Pima la vida que le quité ¿Tú viste la vida? Sí, 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 sí Mira, mira, yo como le quito Se camufla como una roca ¿Quién se cree este tiburón? Pegándonos a nosotros, ¿sabes? Amenazándonos ¡Ah! No te acerques Que te puede atacar Que no me mata Mira, mira, mira ¿Qué me va a matar este sinvergüenza? Toma Va, toma Dale, Ares, dale Ahí está, Ares Buena Hemos sido los que más daño le han hecho al tiburón, ¿eh? Por la verdad Porque somos unos cracks ¡Eh, que este tiene un barco astral! ¿Quién es? Una TAS SS A ver, tiene un destructor Vamos a quedarnos con este pavo porque es potente Y si vamos todos en el mismo barco es mejor, yo creo, ¿no? Aparte, este barco tiene una torreta para ponerte Habrá una torreta ¡Me estoy disparando! ¡Ya está! Uno ¡Ah, no! ¡Hala, hala! ¿Qué? ¿Qué pasa? No le hemos hecho ni mu ¿Viste qué reventada le hicieron? No me gustaría ser el tiburón, ¿eh? ¿Quién conduce? Ares, ¿qué haces ahí arriba, bro? ¡Jingle Bear! ¡Jingle Bear! ¡Jingle Bear! Mira, le zurro, le zurro al tiburón ¿Desde aquí? ¿Lo matará de un golpe? Pero es que, tío, están demasiado chetados, ¿no? ¡Ya! Y como le toca el tiburón, nos vamos a reír Va a ir con un tiburón de este A mí me tiene buena pinta este El del arsenal Ronda especial Tiburones dobles Se elegirán dos tiburones ¡Uuuh! ¡Eh, te invito! Ares, me invitó Vale, va con el destructor ahora este pago Este, así lo vamos a hacer Vamos a reventar a los dos tiburones, Ares Vamos allá Yo creo que es caquear, pero bueno ¡Uy! ¿Por qué hay oscuridad? ¡Quiero conducirlo! ¡Quiero conducirlo! ¡Quiero conducirlo! Déjenme conducirlo ¿Lo estoy conduciendo? Ahora ¡Lo estoy conduciendo, Ares! Muerto ¿En serio? Pero así pierde la gracia, bro ¿Qué es esto? Me ha invitado tiburón 99 Tiene un barquillo bueno De pescador Así que vamos a subirnos en el Tiburón 99 El croc El coche Eh, me aparece equipado Pero no me deja ponérmelo Va, vamos, Ares 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Voy a bajar este pavo Tiburón ha sido liberado El tiburón El tiburón, el tiburón Yo quiero bajar también Sube, amigo Que me voy contigo No, déjame entrar Sinvergüenza Sinvergüenza Ahora, ahora Va, vamos, vamos Oh, no No, no No se ha roto No se ha roto el tal Ay, 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 ay Como estoy en una jaula Antitiburones Da igual Nos ha roto el barco Hemos caído todos Ares, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mata! Uy, uy, que miedo Que me va a matar Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vete más rápido ¡No! Me ha comido Mira, Ares Voy a mirar por aquí Un poquito Chicling Chic, 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 chic ¿Viste cómo se puso la vista panorámica? ¿Qué pasa, tiburón, eh? Que te parto la cara ¿No puedo jugar? No ¿No puedo jugar un juego Dentro de otro juego? Que me toque, que me toque Que me toque, que me toque ¡Ah! ¡Sí! Te voy a asesinar Soy el tiburón Fuiste seleccionado Al tiburón Párate para matar a todos Os voy a matar a todos En el mismo barco Los barcos emiten partículas azules Esto te ayuda a localizarlos Suelos emiten partículas rojalas Esto te... Rojalas Esto te ayuda a reconocerlos ¡Ah! Vaya por vosotros Soy un tiburón muy malo Aún así te pudo ¡El tiburón ha sido liberado! ¡Ahí voy, chicos! Soy Pino, el tiburón Tiburón, tiburón ¿Dónde mamarrachas esto? A ver, sal a la superficie, cabrón ¡Te cargaste mi barco! Soy un tiburón ¡Hola, chicos! ¿Quién me haces tú? Me da igual Comido ¡Ares! ¡Me toma otro! ¿Dónde estás, Ares? ¿Dónde estás, Ares? ¡Ares! ¡Ares! ¡Vamos! ¡Más gente! ¡Para, Ares! ¡Para! ¡Diu-hu! ¡Hola! ¡Amiguitos míos! Mira, mira, un barquito ¡Un barquito chiquitito! ¿Dónde hay más gente? ¡Hola! ¿Hay algo? No hay nada ¡El tiburón ha matado a todos! ¡No puede nadie contra mí! ¡Soy invencible! Así que, chavales Si os ha molado este vídeo de SharkBite Y queréis más vídeos de Soy un tiburón en el canal Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos En la próxima ¡Yu-hu!